¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ser la noche loca! ¡Qué loca! ¡Vamos a hacer la noche loca! ¡¿Cómo dices? ¡Vamos a hacer la noche loca! Mírame, beso, estoy arrebatado Yo tengo colorado y nada me he fumado Contigo tengo a full adrenalina Dame, dame, de tu medicina Lleba un tostado que la pone buena cuando arranco el party, esto es candela. Pone swing en las penas cuando me toca. Te he hecho un meneíto y te pones loca. Vamo yo cuando mina camina, I love you, vampira. Tú seis la mía, bambina. He hecho un meneíto que levante un culo. Esto es locura con el swing desde Cuba. Ha, loco, ha, loco, vamos a comernos poco a poco. Ha, loco, ha, loco, tú me chocas y yo te choco. Viene la vida tuyo de locura, vuelve loca tu cintura. Muévelo y siéntelo, aquí los chiflados somos dos. ¿Cómo dice mi gente? Vamos a hacer la noche loca. ¿Y qué tal si nos quitamos la ropa? Loca, loca, loca. Con esta esquiciada, con el agua, con el agua. Ay, no sé qué pasa con mis pantalón. El brinco crece, ahí se me van los pies. Vamos al party como es, como es. Dile a tu papá que se deje moralidad. Todos tenemos un pasado y ahí está. Que no va a ir lo pegado. Con la lámpara este santo no tiene nada. Vamos a enseñarle cómo se baila en la calle. La rico y no pico. Que no se haga el cura ni el grimo. Peneate, sexy. A lo que dice. A lo loco, a lo loco. Vamos a comernos poco a poco. A lo loco, a lo loco. Tú me chocas y yo te choco. Viene la vida como yo de locura. Vuelve loca tu cintura. Muévelo y siéntelo. Aquí los chiflados somos dos. Que se oigan Miami. ¿Cómo dicen? Vamos a hacer la noche loca. Por aquí, por aquí. Vamos a hacer la noche loca. Uh, y yo, ¿qué? Vamos a hacer la noche loca. Si te empregas a mi cuerpo así, me muero. Y si me das un masajito así, me muero. Si me regalas un besito aquí, me muero. Me muero, ¿qué? ¡Malo pa' arriba, Galicia! A lo loco, a lo loco. Vamos a comernos poco a poco. A lo loco, a lo loco. Tú me chocas y yo te choco. Viene la vida como yo de locura. Vuelve loca tu cintura. Muévelo y siéntelo. Aquí los chiflados somos dos. ¿Cómo dicen? Hey, hey. Vamos a hacer la noche loca. Bien loca. Vamos a hacer la noche loca. Loca, loca, loca. Vamos a hacer la noche loca. Loca, 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 loca. Hey, 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 hey. ¡Eso! ¡Woo!